Hola, soy Eduardo de DomoticaEnCasa.es y este es nuestro VLOG, el número 7, en el que os voy a decir 6 cosas que me molestan, o por lo menos que no me gustan, de Home Assistant. ¡Empezamos! Número 1. Una de las cosas que más miedo nos da, y sobre todo aquellos usuarios que ya tenemos Home Assistant instalado en casa y que realiza bastantes funciones, es el hecho de actualizar. En muchos de los artículos que escribo en la web, sobre todo cuando hablo de una nueva versión de Home Assistant, os indico claramente que es recomendable siempre esperar un poco a ver, sobre todo si tenéis sistemas en producción, a que no salte ningún error y que, por ejemplo, dé tiempo a subsanar los posibles errores al mismo ser lanzado un producto. Muchas veces actualizamos y se puede dejar de funcionar algún dispositivo, algún soporte, alguna plataforma, cualquier cosa de las que han afectado en los cambios, ya que estamos hablando de que Home Assistant tiene un desarrollo muy rápido y eso es un arma de doble filo. Está muy bien por el hecho de que tenemos versión nueva cada aproximadamente unos 15 días, más o menos, y por lo tanto tenemos nuevas plataformas y corrección de errores y demás, pero tenemos también la posibilidad de que se rompa el sistema con bastante facilidad. Existe mucho cachondeo en el grupo de Home Assistant de cuando decimos, voy a actualizar. Y esas son las animaciones que podéis ver habitualmente cuando se va a actualizar el sistema, porque la mayoría de los que llevamos tiempo con Home Assistant en algún momento, en alguna actualización, ha dejado de funcionar. A veces son cosas insignificantes, algún pequeño cambio que han realizado, pero sí que es cierto que esto es una de las cosas que me molesta por el hecho de que muchas veces, si ha pasado bastante tiempo desde la última actualización, da pánico el avanzar, sobre todo cuando sabes que por medio han habido unas actualizaciones bastante grandes. Es algo que, bueno, que en teoría habría que ir actualizando con bastante frecuencia, pero cuando tienes un sistema en producción, por ejemplo, como es el caso de mi casa, intentas no actualizar con total velocidad por el hecho de que si no falla, no necesitas a lo mejor la actualización. Pero en algunos casos, pues sale alguna plataforma nueva que quieres probar o algo para la web que quiero probar y que quiero documentar para explicaros en algún tutorial y por tanto es necesario actualizar. Esto sería quizá lo que más me molesta de Home Assistant. Número 2 Otra de las cosas que molestan, también relacionadas con las actualizaciones, son los cambios gordos que llevamos en las últimas versiones. Es cierto que el proyecto ha crecido mucho y por tanto un proyecto de este calibre requiere de distintos cambios. Por ejemplo, hace un tiempo cambiaron el modo de autentificación, tenemos ahora un sistema de seguridad mucho mejor que el que había antes. Antes nuestros sistemas estaban bastante expuestos y ahora sí que es cierto que se ha mejorado muchísimo. El problema es que eso desemboca en tener que ir haciendo de nuevo cosas que ya hemos hecho anteriormente para hacer cambios. Luego también, por ejemplo, en las últimas versiones tenemos el cambio de Lovelace, lo que sería el interfaz gráfico, algo que por ejemplo yo hasta que ya no ha sido totalmente obligatorio no me he puesto a tocar y de hecho ahora mismo tengo la interfaz por defecto que viene a ser parecida a la anterior pero que ya te supone cambios para la hora de poder modificar tu interfaz gráfico y demás. Ya necesitas hacer algunos cambios y ahora tienes la opción de o bien que el sistema gestione automáticamente la interfaz o lo gestionas tú de forma manual. Esto para muchos usuarios puede ser un problema y no se atreven a gestionarlo por completo porque dejarán de aparecerle las cosas de forma automática y tendrán que añadirlas siempre. Pero por otro lado es necesario ya que por ejemplo la nueva interfaz permite una cosa que veréis ahora más adelante que también me molesta que es el hecho de poder ver la modificación que hagas sin necesidad de reiniciar. Número 3. La siguiente cosa que me molesta es el hecho de que como cambia tan rápido eso no es malo pero sí que es cierto que deja la documentación obsoleta en la mayoría de los casos. Salvo que sean cosas muy importantes la documentación de Home Assistant muchas veces está obsoleta por el hecho de que cambia tan deprisa que no da tiempo a actualizar todas las páginas por ejemplo de la documentación del proyecto. Esto me ocurre a mí incluso en la web en la que muchos tutoriales cuando vosotros los vais siguiendo entráis al grupo por ejemplo y decís oye este tutorial me falla en esta parte. Se revisa para poder actualizarlo pero muchas veces el problema no ha sido del tutorial. El tutorial estaba bien en su momento y es que han cambiado algo ya sea de Home Assistant o de cualquier otro programa pero sí que normalmente Home Assistant acaba rompiendo muchas veces la documentación por el hecho de que ha cambiado algún componente alguna cosa que se ha separado para poder gestionarla de otra manera y por tanto la documentación tanto la de ellos como la externa que podéis encontrar salvo que sea muy reciente suele estar un poco actualizada o bastante llegando hasta el punto de no servirte de nada la ayuda que ahí te pone. Número 4. Una de las cosas que cuando arrancas el sistema yo por lo menos eché en falta es el hecho de un editor de automatizaciones que sea gráfico. Para muchos usuarios el hecho de tener que poner una sola línea de código es un handicap que en muchos casos puede echar para atrás a cualquier usuario. Por lo tanto creo que estaría bien que cada vez se va mejorando el sistema, cada vez se va avanzando en ese tipo de aspectos pero estaría bien que tuviera un editor no como el que tiene ahora porque ahora tenemos un editor de automatizaciones que está bien pero requiere de código además de que el código que genera es bastante, por decirlo de alguna forma, guarreras. Es decir, no es nada limpio, no está bien organizado y por ejemplo ese código reutilizarlo fuera sin necesidad del editor no es claro a la hora de verlo porque invierte cosas de orden y cuando vas añadiendo cosas y suprimiendo no las borra por completo, deja los espacios, siendo ya de por sí un lenguaje de programación que no es precisamente intuitivo para la mayoría de los usuarios. El hecho de que el editor propio de Home Assistant aún interfiera en la calidad del código que genera hace que sea más ilegible el código que tienes en el Home Assistant. De hecho, por ejemplo, yo empecé haciendo todas las automatizaciones por medio del editor de Home Assistant requería de algo de código, sobre todo a la hora de extraer funciones y demás para poder sacar valores de, por ejemplo, de un MQTT para poder sacar los sensores, pero al final lo que hice fue borrar todas las automatizaciones, empezar de cero y las que estoy haciendo las hago directamente en un editor, en el Atom, en este caso, para poder tener un poco más el control de lo que sería el código. Aquí, por ejemplo, para muchos usuarios vendría muy bien un editor al estilo como no de red algo que por defecto podamos editar, de tener el sensor, los posibles valores que podamos coger de ese sensor como puede ser, por ejemplo, uno de temperatura o de... imaginemos el sensor de movimiento es decir, si el trigger es el movimiento del sensor de movimiento, una condición, por ejemplo, si es un sensor de cara que la luminosidad esté por debajo del valor tal, pero todo esto haciéndolo de una manera gráfica sin necesidad de tener que tocar una línea de código, ayudaría mucho a que el sistema se propagara mucho más porque sería más sencillo para la gran mayoría de usuarios. Algo que, por ejemplo, con Mi Home o con cualquier otro sistema de ese estilo, lo tenemos de una manera mucho más intuitiva siguiendo con el clic, clic, clic y tienes la automatización hecha. No es tan potente como el que tendríamos en Home Assistant, pero sí que para muchos es mucho más sencillo el seguir las instrucciones claras de cómo crear una automatización en lugar de encontrarte con los trozos de las partes de una automatización sin explicación alguna y sobre todo sin tener nada gráfico en el que poder apoyarte. Número 5. Otra de las cosas que también me molesta, aunque esto sí que parece que vamos poco a poco erradicándolo, es el hecho de tener que reiniciar para casi cualquier modificación medio importante. Hace poco, la parte gráfica, por ejemplo, era una de las partes que había que reiniciar todo el sistema para poder ver un cambio. Si hacíamos un grupo, cualquier otra cosa que pudiera modificarse, tendrías que reiniciar todo el sistema y dependiendo del sistema donde esté montado, si es una Raspberry, por ejemplo, una 1, estamos hablando de que podría tardar hasta 10 minutos en el arranque o si tenemos un sistema rápido, pues es algo menos de tiempo, pero sí que tenemos en algunos casos, por ejemplo, el problema de que si nos hemos equivocado en una simple línea de código, no arrancaba el sistema porque se quedaba colgado a la hora de arrancar, diciéndote que había un error de escritura, que había un error de sintaxis dentro del código que le has puesto y por tanto el sistema no arrancaba. Eso cada vez se va erradicando, ya las automatizaciones desde hace mucho tiempo se pueden reiniciar con solo darle un botón y, por ejemplo, la parte gráfica, ahora ya refrescamos el navegador y automáticamente coge la plantilla de Lovelace sin necesidad de tener que estar reiniciando. En este caso creo que es algo que seguramente dentro de poco tiempo no tendrá sentido quejarte de eso, ya que no será necesario, salvo quizá solo cuando se haya actualizado el sistema, tener que reiniciar para arrancar el nuevo. Número 6. Por último, la queja, se podría decir, más que molestar, que podría tener de cara a Home Assistant, es el hecho de que falta un tutorial bastante extenso a la hora de arrancar el sistema. Cuando arrancas el sistema, la verdad es que es poco o nada user-friendly, o sea, no invita a que lo uses, no invita a que pruebes cosas, porque tan solo tienes dos globitos arriba con la meteorología y con el valor del sol. Tenemos un menú a la izquierda y automáticamente ahí te dejan a tu suerte para que vayas tú indagando, leyendo documentación, que como he comentado en otro punto anterior, a veces está obsoleta y, por tanto, no te guían, por ejemplo, a la hora de explicarte el funcionamiento de este es el dashboard, este tenemos aquí la configuración, si tienes un sensor, es ahora el momento de ponerlo, vamos a probar a instalar un sensor, dime de qué tipo de sensor tienes y, por ejemplo, probar con algunos tipos de automatizaciones para hacer algún tipo de automatización, de ejemplo, para que la gente entienda cómo podría ser hacer una automatización en base a la posición del sol, eso haría que la gente se fuera quitando el miedo a funcionar con Home Assistant, porque una vez que lo arrancas, a mí me ocurrió, te quedas muy perdido, no sabes por dónde arrancar, no sabes por dónde mirar, ni siquiera sabes dónde se editan las cosas y todo ese tipo de cosas creo que debería tener un pequeño tutorial, algunos pasos a seguir para poder continuar con el proceso de aprendizaje, que la curva de aprendizaje es rápida porque una vez que vas aprendiendo lo vas pillando rápido y es muy sencillo, la verdad, pero en el arranque, sobre todo si no eres una persona que hayas indagado mucho en sistemas, no tengas la curiosidad esta de ver cómo funciona meterte al sistema por medio de la shell y demás, eso no lo vas a conseguir si no tienes un pequeño tutorial, no vas a ser un usuario avanzado nunca si no les dejas a los usuarios más novatos que empiecen a indagar ellos por su cuenta y una vez que ya les enseñes el interfaz, ya ellos sí que podrán ir avanzando poco a poco es, creo, bastante recomendable que Home Assistant tarde o temprano integre algún tipo de tutorial para, por ejemplo, en el primer arranque del sistema el poder, por ejemplo, integrar, es decir, tienes algún enchufe inteligente, tienes algún tipo de luz que pueda ser Wi-Fi o alguna cosa que se pueda integrar de manera sencilla por ejemplo, como pueden ser los Chromecast, que en realidad se instalan de una manera casi automática por ejemplo, pero sí que debería estar explicando cómo funciona el tema de la instalación de dispositivos dónde tienes que editarlos, dónde está el config, si se trata de Hasio, explicar la parte de los de lo que serían los apartados para que la gente entienda un poco el funcionamiento dentro de Home Assistant por lo menos, no sé si Hasio, yo no lo he, hace mucho tiempo que no lo he probado pero no sé si Hasio tiene algún tipo de tutorial, pero lo que es Home Assistant básicamente es una pantalla, un navegador en el que te aparecen los primeros sensores pero ni siquiera te explica, por ejemplo, lo que sería la instalación de esos sensores que estaría bien para que ya aparecieran, pero que los tuvieras que ir instalando tú enseñándote cómo se ponen en la parte de la configuración, cómo se pondría la contraseña cómo se pondría, por ejemplo, el securizar un sistema, incluir el LED script para poder, por ejemplo, que la gente en el momento que quiera pueda seguir un tutorial para hacer LED script de una manera sencilla entonces faltaría algo de apoyo para sobre todo los usuarios los que arrancan por primera vez para que no tengan problemas a la hora de empezar a funcionar con Home Assistant y así conseguir que más usuarios vayan avanzando poco a poco en el sistema para ir colaborando dentro de la comunidad porque muchos de esos usuarios acabarán aportando algo dentro del proyecto estas son las 6 cosas que más me molestan no quiere decir en absoluto que Home Assistant me moleste ni tampoco que esté a disgusto con el sistema me encanta, tiene muchísimas cosas buenas y posiblemente haga un vídeo en el que hable de las cosas que más me gustan de Home Assistant pero he pensado que podría ser, para salir un poco de la tónica de hacer alabanzas a Home Assistant el decir las cosas que más me molestan del sistema y espero que dentro de poco este vídeo quede obsoleto y que todas las cosas que ahora mismo me molestan ya desaparezcan por completo y no sean realmente un problema así que si os ha gustado el vídeo darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.